En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos les decía. Bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre. Como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla de bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Pues nada, hoy el Señor, queridos hermanos, nos dice que vuestro es el reino de Dios. Y aquí hablamos de las bienaventuranzas. En concreto son cuatro que contraponen con otras cuatro malaventuranzas. Llama la atención la primera donde proclama la alegría del pobre porque los que no tienen nada serán herederos del reino de Dios. En esta pandemia, una vez que se abrió paso al desconfinamiento de la población, crecieron en número en nuestro país muchos pobres. Se les ve haciendo hacinados bajo los puentes que dan a los ríos, en las puertas de los templos, en las parroquias, en Cáritas, en las calles más transitadas, alzando sus manos pidiendo limozna. Son los invisibles en este mundo visible, queridos hermanos. Y aún solo estoy hablando de un país desarrollado. La visión aún ha de ser más amplia cuando se trata de un país pobre. Si antes eran pobres los países sin pandemia, imaginémonos ahora la extrema pobreza que en otros países también están viviendo. La pobreza está más extendida y la invisibilidad social aún es mayor. La gente no quiere ver estos asuntos. La primera bienaventuranza proclama que serán los herederos del reino de Dios. La primera mirada del proyecto de salvación propuesto por Dios, por medio de Jesús, hace a ellos los pobres. De ahí la importancia en nuestra iglesia católica de las Cáritas, de trabajar codo a codo por los más necesitados. Y el anuncio de la felicidad para los que lloran, de la saciedad para los que tienen hambre, muestran también la irrupción del reino de Dios que con la presencia de Jesús de Nazaret se hace posible. Se llora, queridos hermanos, cuando el corazón se encuentra quebrado por el dolor. Aunque también se llora por la emoción que nos suscita en acontecimientos importantes que llenan nuestro corazón de alegría o nos recuerdan lo que hemos amado. Y luego las malaventuranzas, no es ningún deseo de que a las personas ricas, alegres y saciadas les suceda mal, no, no. Se les proclaman malaventurados porque ellos son protagonistas de su propia desdicha. Han preferido las riquezas, la altura y la superficialidad alejándose de Dios. Ellos son los protagonistas y hacedores de su propia condena. Nuestra oración debe elevarse hoy por los más desfavorecidos, sin duda, y más en estas circunstancias del coronavirus. Por los faltos de ilusión, por los que no tienen para comer, por los que tienen el corazón quebrado por el sufrimiento y el dolor, para que Dios se haga presente en sus vidas y les procure una situación más digna de vida. ¡Feliz día! Vídeos Vídeos Gracias.